¡Suscríbete al canal! El presidente del Estado Lara representa a la mesa de la Unidad Democrática una fórmula con Teodoro Campos, él estuvo hace algunas semanas con nosotros conversando sobre la candidatura y por supuesto más allá de la candidatura hay mucho que conversar sobre temas políticos e incluso económicos para nuestro país, ya cuando quedan tan solos días para el proceso de escogencia de quiénes serán los nuevos representantes ante el poder legislativo de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buenos días para todos. Importante comenzar hablando acerca de lo que usted podría considerar como un resumen o quizás un análisis de lo que ha sido la Asamblea Nacional hasta ahora, en este periodo que va desde el año 2010 hasta el momento. ¿Qué se ha hecho en la Asamblea Nacional? ¿Está en deuda la Asamblea Nacional, el poder legislativo con el pueblo venezolano? Sí, mira, sin duda los parlamentos que son cuerpos colegiados son la expresión de lo que son sus mayorías. La Asamblea Nacional los últimos cinco años que ha estado en manos del oficialismo y dirigida por el señor Diosdado Cabello ha sido un poder público que ha estado de espaldas al pueblo de Venezuela. Los grandes problemas, los temas de interés nacional que deberían estar siendo debatidos, discutidos en la Asamblea Nacional y que se deberían estar buscando soluciones a través de la implementación de nuevos instrumentos jurídicos para de alguna manera solventar o aliviar la terrible carga que los errores y omisiones del gobierno de Nicolás Maduro han colocado sobre los hombros de los venezolanos, no se han hecho. Y no se han hecho porque lamentablemente este poder público es incondicional al gobierno en vez de ser incondicional a los intereses del pueblo de Venezuela. Temas como la inseguridad, se han propuesto no menos de más de 30, 32, si mal no recuerdo, debates para enfrentar conjuntamente el tema de la inseguridad, han sido negados por la mayoría oficialista. Temas como la inflación, que hoy es la más alta del mundo, más del 200%, solo una vez en los últimos años se ha permitido que se hable. Ellos, por supuesto, trataron de calificar el debate como la guerra económica y evidentemente los hechos, la argumentación demostró que aquí no hay guerra económica, que aquí ni siquiera hay una economía de guerra, que lo que hay es un gobierno con unas políticas atrasadas que han fracasado en todas partes del mundo y que la pretensión de imponer ese sistema es lo que ha llevado a que Venezuela hoy tenga la inflación más alta del mundo, más de 200% de inflación. Pero en aquellos rubros de la canasta básica alimentaria registramos inflación que están por encima del 400, del 500% y te pongo algunos ejemplos. Una lata de atún de 125 gramos a principios del año 2015 te costaba 45 bolívares. Recientemente acaba de salir publicado en Gaceta Oficial el precio de esa lata de atún en 355 bolívares. Un pan canilla que el venezolano pagaba a 20 bolívares a principio de año, hoy está en 100, 120 bolívares, el mismo pan canilla. Y otro tema que también ha sido recurrente por parte del planteamiento de la alternativa democrática ha sido el tema de la escasez, que es lo que ha llevado a que centenares, miles de venezolanos hagan colas todos los días de 8 o de 9 horas para tratar de acceder a los productos de primera necesidad. Y ahí efectivamente el gobierno ha buscado excusas nuevamente que si la guerra económica, ya dijimos que eso no existe. Luego dijeron que las amas de casa compraban en exceso y acumulaban. Por cierto, eso es una mentira de patas muy cortas y por supuesto fue insostenible por la mayoría oficialista. Luego dijeron que había escasez porque existía el bachaqueo y la especulación, cuando es todo lo contrario. Y el pueblo lo sabe, hay bachakeros porque hay escasez. No es que haya escasez porque hay bachakeros. ¿Qué tanto puede influir precisamente esa situación económica en la votación del próximo 6 de diciembre? Y lo pregunto, porque en medio de esta situación económica no favorable para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, hay cierto desinterés o había hasta hace poco cierto desinterés de parte de los electores en el tema electoral y sobre todo desconfianza en torno a los candidatos de distintas coaliciones políticas y eso es una realidad. Yo creo que el tema desinterés no es el acertado. Yo creo que efectivamente la inmensa mayoría de los venezolanos están atendiendo diariamente los problemas que les son cotidianos. Una persona que para poder conseguirle la leche a sus hijos tiene que hacer una cola 8 o 9 horas, tener que estar rasteando de un local comercial a otro a ver cuando llega la leche, efectivamente no puede estar incorporado en una campaña electoral. Y también tenemos el hecho de que la campaña electoral apenas comenzó hace 20 días, a pesar de que habíamos candidatos que estábamos en la calle y que estábamos en la calle escuchando a la gente, conversando con la gente, pero no solo recogiendo los problemas que nos plantea la gente, sino las posibles soluciones que desde la Asamblea Nacional podemos dar. Pero la campaña electoral, recuerda, comenzó apenas unos días atrás, es un seso muy corto de apenas 20 y algo de días de campaña electoral y es ahora precisamente cuando estamos en campaña, cuando tú puedes ver cuñas, puede haber la publicidad en la calle cuando se empieza a expresar el entusiasmo electoral del pueblo de Venezuela. Un entusiasmo que va dirigido por una parte no solo a castigar a un gobierno que ha sumergido a Venezuela en la peor crisis económica, social, política, institucional, ética y moral de toda nuestra historia republicana, sino también que crea el entusiasmo de una esperanza cuando tú planteas posibles soluciones a los problemas. Y lo hemos venido diciendo, así como cuando vamos a un barrio, a una urbanización, estamos aquí en la capital del Estado o estamos en el pueblo más apartado de la circunstancia número 3, nos encontramos que el planteamiento es lo mismo. Y cuando nosotros le presentamos las posibles soluciones para combatir la escasez, ley que revierta todos los procesos de expropiación y confiscación, tanto de tierras como de empresas que antes eran productivas y que hoy en manos del gobierno de Nicolás Maduro o están ociosas o están dando pérdidas o sencillamente están subproduciendo. Cuando tú le hablas de la ley de producción nacional para darle incentivo fiscal a aquellos rubros donde Venezuela tenga ventajas competitivas y comparativas y hace esos planteamientos en el campo venezolano, bien sea en Simón Plana o en la zona rural del municipio Palavecino, Recuerda que recoges un gran entusiasmo, un gran apoyo por parte de los venezolanos que creen que esos instrumentos jurídicos pudieran venir a aliviar esta terrible crisis de escasez o cuando hablas de la inflación y le explicas a los venezolanos que la inflación es el producto de la irresponsabilidad fiscal de Nicolás Maduro que ha venido aprobando presupuestos deficitarios que son financiados a través del uso irresponsable de las reservas internacionales, que no es un dinero ocioso, que es el respaldo del billete que cada venezolano cobra los 15 y los últimos o que esa inflación también es el reflejo de esa irresponsabilidad con que se ha venido emitiendo dinero inorgánico precisamente para satisfacer la voracidad del gasto fiscal resulta que la gente entiende que hay posibles soluciones parlamentarias una, devolverle la autonomía al Banco Central para que el Banco Central deje de ser un cómplice en estas políticas erradas del gobierno y empiece a actuar con la autonomía y la independencia que le establece la Constitución Nacional y con la responsabilidad que no es otra que la de preservar el poder adquisitivo de los venezolanos cuando tú planteas la ley para recuperar el poder adquisitivo del sueldo y de los salarios de los trabajadores venezolanos cuando tú hablas de la ley que han dado la gente dice, es que es inexplicable como un país donde escasea absolutamente todo una persona que tiene un tratamiento permanente y no consigue las medicinas y lee que el señor Maduro solo por la vía del descuento de la deuda de Petrocaribe ha regalado en el año 2015 3.587 millones de dólares ¿a quién se los ha regalado? bueno, él dice que no es regalo, que es descuento de la deuda pero imagínense ustedes si esos dólares hubiesen ingresado al fisco nacional cuántas soluciones a los problemas de los venezolanos se hubiesen podido dar pero él prefirió darle esos descuentos a Uruguay a República Dominicana y a Jamaica eso es inexplicable podrían decir algunos sectores que el tema de generar mayor producción nacional y dar garantías a los empresarios para el momento de la inversión para que realmente todo se produzca o la mayoría de las cosas se produzcan en Venezuela dejemos de ser un país dependiente de los dólares y al mismo tiempo de las importaciones debe tomarle el Ejecutivo Nacional la Asamblea Nacional de alguna manera puede ayudar puede cooperar, puede solicitar sin embargo finalmente es el Ejecutivo Nacional que puede decidir y articular en este sentido sí, pero la Constitución le da la facultad al Parlamento de legislar es decir, de aprobar leyes de la República y el Ejecutivo como los demás poderes públicos a la hora de tomar su juramento juran cumplir la Constitución y las leyes es decir, un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional tiene la obligación en el poder público en este caso el Ejecutivo de cumplirla, de acatarla y los demás poderes públicos también tienen la obligación de hacer cumplir esas leyes así que eso del conflicto de poderes que hablaba el irresponsable de Diosdado Cabello el día de ayer es absolutamente falso lo que pasa es que ellos viven con ese criterio de la conflictividad, de la guerra del enfrentamiento, de la confrontación buscando quizás que el venezolano se desestimule se desanime, se desmovilice no salga a votar un gobierno que prácticamente tiene un rechazo del 82% sabe que no tiene la posibilidad de aumentar su votación entonces ¿qué es lo que están tratando? lo que están tratando es de que la votación opositora en este caso de la mesa de la Unidad Democrática que es la única verdadera oposición a este régimen trate de bajar su votación y por eso crean estas campañas de miedo por eso crean esas campañas de confusión lo hemos visto recientemente con estos partidos que han sido confiscados por el gobierno nacional y que se presentan ante los electores como la verdadera oposición cuando no son otras cosas que una especie de... ¿Estamos hablando de qué partidos y por ejemplo de qué candidatos en el Estado Lara? Por ejemplo, en el caso del partido Min Unidad Min Unidad, bueno, hasta han hecho campaña han sacado tarjetones invirtiendo las tarjetas para que el elector se confunda y eso no es otra cosa que el reflejo de un gobierno estafador que no solo ha estafado la esperanza las ilusiones de un pueblo de poder vivir mejor sino que también estafa la voluntad popular y este mecanismo no es otro que el de tratar de que la gente vote por los candidatos del oficialismo o divida la votación opositora para tratar de favorecer a los candidatos chavistas y mira, yo creo que el pueblo sabe quiénes son y para mí entrar en una diatriba con esos venezolanos que hoy se prestan a la sinvergüenzura del gobierno no tiene sentido para mí mis verdaderos adversarios políticos son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello porque ellos son los responsables de la crisis que hoy padece el pueblo de Venezuela Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más de la conversación que tenemos esta mañana junto a Alfonso Marquina el exdiputado de la Asamblea Nacional además aspirante a la reelección por la circunscripción electoral número 3 del Estado de Olar allá regresamos